Sportboy perdió el Invicto en Yacuiba y Carlos Lepp a tres jugadores para el próximo compromiso, que será el sábado en Guarnes ante Ciclón. No juega Pinedo, no está Vera, no está Gómez, pero bueno, están los demás ahí esperando su momento. En contrapartida está listo para volver Leonel Morales, luego de cumplir un partido de suspensión por expulsión. Uno siempre está con esas ganas de poder estar dentro de la cancha y apoyar al grupo, aportar con lo que podamos hacer. Con nueve puntos los azules están en el séptimo lugar. Nos falta un partido, con ese partido estaríamos a tres puntos de Wilterman.